¡Oh! 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 Me encantan estas pequeñas excursiones Nunca sabes con quién te encontrarás Bueno, aquí estoy en medio de ninguna parte Con mis enemigos puestos en fila Como dianas de feria Esperando tan solo que les destruya Por favor Yo estoy por encima de eso ¿Dónde está tu sentido del humor? No pienso destruirles deprisa y corriendo Antes voy a divertirme un rato Bueno, aunque la compañía es realmente grata Tengo mucho que hacer Que empiece el juego Hola Te devuelvo el caballo Quieto ahí Hola Dermot, sal de ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ah, ah ¿Está listo, Firuz? Solo un minuto. Qué bueno es tomarse un respiro y disfrutar del cielo y el mar. Sí, la fortuna nos ha sonreído en este viaje. Mar calmado, viento suave, mercaderes generosos. Como Maeve tarde mucho, va a perderse la comida. ¿Voy a buscarla? No. Deja que se divierta. Que tome un poco el aire. ¡Vamos! 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 ¡Dermot! ¡Dermot! ¡Dubar, tú ven conmigo. Firuz, Rongar, quedaos aquí. Abrid bien los ojos. ¿Para qué? Para no servir de almuerzo a nadie. Maeve no hace eso a la ligera. ¡Dermotor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dermot! ¡Mate está bien! ¡Mate! ¡Mate! Soy yo, Sinbad ¿Sinbad? Debemos irnos de aquí El mal, el mal ha invadido la isla Tranquilízate, Mate, y respira hondo Al parecer, te has dado un buen golpe en la cabeza Venga, volvamos al campamento ¡No! ¡Tenemos que volver al barco! Tranquilízate, dinos qué ha pasado Era un monstruo Venía del mar Me he desecho de él, pero si hay otro Sí, amiga, es posible que haya Luego lo discutiremos, vámonos de aquí ¡Está bien, Dermot! ¡Ya está a salvo! Creo que me he precipitado ¡Dermot! ¡Avisa a los otros! ¿Qué diablos está pasando? Es increíble ¿Rumina? Para variar Esta vez me encargaré de ella para siempre No estás en condiciones de encargarte de nadie Estás muy débil ¡Venga, vámonos! ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Tu capitán! Tu amigo Este no es el momento adecuado Deja la pelea para cuando tengas ventaja ¡Vámonos! ¡Problemas! Típico de Rumina Ahora no podemos volver al barco Ese tornado nos haría añicos ¿Tierra adentro? No tenemos elección ¡Dermot! ¡Condúcenos! No me gusta este lugar Ni a mí Pero estas ruinas son la única fuente de protección contra Rumina ¡Sinbad! ¡Mira! Drongar ha encontrado algo No se parece a ninguna escritura que haya visto antes Puede que sea preatlante Es alzaquiano ¡Perfecto! Ya lo descifraremos luego No, espera, yo puedo hacerlo Din Din me enseñó a leerlo Era parte del entrenamiento ¡Rumina nos borrará del mapa si no nos movemos! Este es un lugar de sombra y oscuridad Eso ya lo sabía yo sin leer la roca ¿Qué más dice? Tened cuidado, mortales Este es el lugar de reposo de los antiguos Aquí solo reina su poder Ninguna magia del exterior tiene poder aquí Hay de aquellos que entren y perturben su sueño eterno Genial, es un cementerio Pronto será el nuestro si no escapamos de Rumina Bueno, debemos acampar Y este lugar es tan bueno como cualquier otro Por allí, detrás de esas piedras Estamos profanando un lugar mágico Vaya, uno más para la colección ¡Rápido, Maeve, por allí! Maeve, sugiero que la detengas con una de tus bolas de fuego Cuando la hayas debilitado iremos a por ella ¿Y qué pasa si no logro debilitarla? Entonces pensaremos algo Ninguna magia del exterior tiene poder ¡Maeve! No sé lo que me pasa ¡Concéntrate! Oye, me estoy concentrando, pero no funciona La roca Nos lo ha advertido Solo el poder de los antiguos funciona en este lugar Traduz Maeve no tiene poder ¡Rumina nos matará! ¿Necesitas ayuda? Aléjate, perro marino Ya he tolerado demasiado tu insolencia Ahora sentirás mi ira Todos sentiréis mi ira ¿Tú sientes alguna ira? No Tan solo un cierto olor a podrido Te arrepentirás, vulgar aprendiz de chedera Vamos, bruja No sabes cuánto hace que esperaba este momento Aquí tus poderes no funcionan Ni los míos Los antiguos nos controlan Tendremos que arreglar nuestras diferencias cuerpo a cuerpo ¿Qué arma eliges? ¿Espada? ¿O daga? Por todos los diablos ¿Serán los antiguos? Sean quienes sean, no creo que nos dejen marchar ¿Y si los echamos? Algo me dice que esa no es una buena idea Sinbad tiene razón, no sabemos con qué demonios nos enfrentamos Y no podemos utilizar la magia No podemos quedarnos sin hacer nada ¿Alguna sugerencia? Lo que es yo, no pienso quedarme aquí mirando a unos tipos que no tienen ni idea de moda Dejadme pasar antes de que os reduzca cenizas Será mejor que me quede con vosotros un rato y observe su comportamiento Ya sabéis, para buscar su punto débil Sí Una observación científica muy adecuada y más viniendo de una bruja Lo he dicho como cumplido Rumina tiene razón No podemos escapar a plena luz del día Ni siquiera podemos quedarnos aquí al descubierto Quien sabe cuantos de sus amigos nos estarán esperando por ahí ¿Qué hay de las ruinas? Acampemos allí hasta tener un plan de ataque Me inclino ante tu sabiduría Muy bien amigos, retrocedamos lentamente No les hagamos enfadar Muy bien Será mejor que nos pongamos cómodos Parece que estaremos aquí mucho rato ¿Cómodos? Pero si este lugar es asqueroso ¿Y por qué no llamas a unos cuantos criados? Para que vayan quitando el polvo Ya basta Bromeas Muy bien, no bromeas ¡Sinbad! ¡Se han ido! Bueno, ha sido un placer Espera, no es que se hayan ido Es que no podemos verlos Estén donde estén, nos están esperando Tal vez pueda razonar con ellos, apelar a su intelecto Ferus, no digas más bobadas Bueno, al menos busco una manera de salir de esta ¿Y yo no? ¿Qué estás mirando? Vaya, así que esta es la gran familia que tú tanto cuidas ¿Por qué no dejamos que se maten entre ellos mientras tú y yo buscamos un modo de escapar? ¡Ja, ja, 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 Eres uno de los antiguos No, 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 no No soy uno de ellos Yo soy Reynar, el cuidador de este acogedor paraje Bien, yo soy Sinbad, y estos son mis... Por favor, no es necesario presentarse ¿Y eso por qué? No quiero encariñarme con vosotros Porque al final del día estaréis todos muertos No logro entenderlo ¿Por qué esos espíritus quieren matarnos? Son más que espíritus, querido capitán Son los antiguos Nunca he oído hablar de ellos ¿Y eso que soy hechicera? Aprendí de hechicera, campesina En cambio, yo soy una auténtica hechicera Hija del mayor hechicero del Este Turok Nunca he oído hablar de él ¿También está aquí? No Está muerto Entonces no sería tan bueno No pienso soportarlo más Pues lo harás, querida ¿Lo harás? Nadie os ha invitado a entrar en este santuario Lo habéis hecho a pesar de la advertencia Y ahora tendréis que pagar la profanación Supongo que esos antiguos serían poderosos Desde luego Muchísimo antes de que existiera el tiempo Únicamente existían dos cosas La tierra Y los antiguos Dioses eran Y dioses son Si es verdad que son dioses ¿Por qué no hemos oído hablar de ellos? Bueno, yo no soy un experto Pero por lo que sé Los dioses tienen sus debilidades Igual que los mortales Los antiguos eran primarios Llenos de emociones Por desgracia Su ira era inmensa A pesar de que les pertenecía a toda la tierra Se la disputaban Esas disputas les condujeron a una guerra Resumiendo, se destruyeron entre ellos Y los que quedaron fueron debilitándose Hasta quedar Exhaustos, me temo ¿Pues dónde está el peligro? En su ira Su capacidad de odiar era tan grande Que jamás murió Incluso hoy Cuando alguien entra En esta pequeña porción de tierra Que aún les pertenece Su viejo odio vuelve a aflorar Muy bien No hemos debido entrar ¿Y ahora qué? Ahora moriréis ¿Te importaría explicarte? Verás, los antiguos Aún tienen un apetito insadiable ¿Cómo llegaste a trabajar para ellos? Ah, no tenéis nada que temer de mí, capitán Llegué como vosotros Cuando era joven, alocado y testarudo Quería llevarme unas cuantas estatuas Para venderlas Los antiguos me cogieron Pero supongo que admiraron mi valor ¿Y se apiadaron de ti? No tanto Hicimos un trato Necesitaban un sirviente, un esclavo Alguien que honrara su memoria Y cuidara sus tumbas Así que desde entonces Me he pasado la vida rodeado de Decadencia y muerte Y de estas Hermosas y ruinosas estatuas Bien, pues yo no voy a permitir Que me quiten de en medio Ni a pasar el resto de mi vida Quitándole el musgo a las estatuas Tienes coraje, capitán Juicio no, pero sí coraje Aunque vuestra compañía es muy grata Empiezo a estar algo cansado De vuestra fanfarronería Así que si me perdonáis Tengo que atender mis tumbas Si no volvemos a vernos Ha sido... Interesante Muy bien Será mejor acampar aquí ¿Cómo dices? Usaremos las rocas como fortaleza Forzaremos a los antiguos a venir cuando se ponga el sol ¿Y entonces? Pues les derrotaremos O moriremos luchando Yo también estoy cansada de tu fanfarronería Veamos si tu espada está tan afilada como tu lengua Por favor, ya basta Faltan pocas horas para que anochezca Sugiero que exploremos los alrededores Y busquemos cualquier cosa que podamos usar como fortificación o como armas Recordad Mientras sobrevivamos Tenemos más posibilidades de vencerlos ¿Eso por qué? En todos los encuentros mágicos Hemos visto que cuanto mayor y más largo es el hechizo Más se debilita el hechicero Esos son bobadas ¿No te suena la ciudad de la bruma? Hablando de bruma Hermanito Probablemente son los antiguos que juegan con nosotros Bien, tenemos mucho que hacer Comida, armamento y defensa No pienso salir de exploración con esos tipos sueltos por ahí Tendremos que separarnos No quiero que os matéis entre vosotras antes de que lo hagan los antiguos Dubar, Maith Id al este Bien Vamos, Maith Firuz, Rongar Id al oeste Rumina ¿Sabes usar la espada? Uso mejor mis encantos La espada será más efectiva Rongar ¿Te las arreglarás solo con las dagas? Muy bien Separemonos ¿Qué? No tenemos mucho tiempo, Rumina Cubriremos el doble de terreno buscando por separado Estaré cerca Si tienes miedo, aúlla ¿Qué? ¿Yo tener miedo? No seas absurdo Bien Tienes una espada ¿Por qué no te dedicas a recoger comida? Solo has de buscar algún árbol frutal Y usar la espada para podarlo No pienso hacerlo ¿Prefieres cazar algún animal? No te alejes demasiado Ve por allí Un océano en medio del bosque No se No ¡Socorro! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! No sobrevivirás mucho sin tu magia, ¿verdad, querida? ¿No te gusta lo que ves? ¿Quién eres? ¿Tú qué crees? No debes asustarte, querida ¿Quieres venir conmigo? Únete a mí Estoy tan sola Tan vieja Ven conmigo Vamos ¿Qué clase de broma es esta? Mira lo que produce toda una vida de odio Se supone que en esta isla no hay magia Mírame bien, querida Solitaria Abandonada Odiada por todos Me levanto todas las mañanas Con un sabor de amargura en mi boca Me he pasado toda la vida Buscando venganza Acumulando poder Sin ocuparme de la gente Que me rodeaba Preocupándome tan solo de mí Ahora me enfrento a la muerte A solos Tus problemas no me importan, anciana Lárgate No quiero volver a verte No te quedará más remedio Porque iré apareciendo Gradualmente Siempre que te mires al espejo Siempre que veas tu reflejo En un estanque de agua Con el paso del tiempo Cada vez me verás más y más claramente Estás loca Tal vez O tal vez solo sea el producto de la soledad No ¡Se va! ¡Sinpa! 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 ¿Estás bien? Sí, pero ¿y tú? ¿Quién? ¿Yo? Estoy bien Es que debo haber resbalado Eso es todo Me ha parecido que me llamabas Oh, sí Yo solo Quería Quería decirte Que no he encontrado frutales Por ninguna parte Solo eso Tal vez deberíamos explorar juntos Ah, buena idea Sí Sí Estaremos más seguros Sí Pienso lo mismo Aunque Personalmente No he visto nada que resultara remotamente alarmante Ni yo Seguimos No he visto nada No he visto nada EVERYBODY No he visto nada No he visto nada Ronca... Ronca... RUN! 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 Prohibido tocar. Vaya, ¿para qué habrán puesto este cartel aquí si no es para estimular la curiosidad? ¿Antiguos? ¿Os enfrentáis a una mente científica? ¿Sopes o los pros y contras de cada caso? Supongo que pensáis que voy a tocarlo, pero yo soy un científico, así que no voy a hacerlo. A no ser que sepáis que tengo una mente científica y muy curiosa, y que por esa razón deba... ¡Menuda idiote! ¡Ah! 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 ¡Rongar, sálvate, amigo! ¡Ah! Fascinante. Siempre le he tenido miedo al fuego. Vámonos. Ah. ¿Qué diablos es eso? No sé, pero suena un tanto diabólico Vamos, parece que viene de esa dirección No, yo creo que viene de allí Puede que sea una trampa Separémonos, uno de los dos debe encontrar al trampero Y además procurar que no se escape Exacto Parece una buena idea Ten mucho cuidado Tú también, Duval Vaya, Duval ¿Tú por aquí? Fortaza Sí Carnicero de mujeres y niños Creía haberte matado en Bagdad hace diez años No del todo ¿Quieres terminar el trabajo? Cuando pienso en todo el dolor que causaste ¡Rumina! Venga, bruja campesina Atrévete ¿Querías saber si mi espada era más afilada que mi lengua? Pues déjame demostrártelo Lo es más Y más mortible Juré que te mataría, Rubina Y pienso hacerlo Siento arruinar tus planes No me importa morir a manos de los antiguos Siempre que antes pueda matarte ¡Felicero de los antiguos! ¡Felicero de los antiguos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Tengo que acabar con ella! ¡Déjame, hermanito! ¡Soy loco! ¡Garricero! ¿Qué ha pasado? ¡Os ibais a matar entre vosotros! ¿Qué? Yo nunca le haría daño a Dubar. Y yo daría mi vida por salvarla de Meid. Lo sabemos. Pero alguien intenta romper nuestras ganas de vivir. ¿No creéis que ya es hora de que ese viejo responda a unas preguntas? Por una vez. Creo que Rumina tiene razón. ¿Reinar? Tenemos que hacerte unas preguntas. Aunque yo tenga todo el tiempo del mundo para charlarme, temo que a vosotros ya se os ha acabado. ¿Qué clase de acertijo nos planteas ahora? No es un acertijo. Es que los antiguos ya han llegado. Y creen que ya es hora de acabar su pequeño experimento. Da igual. Ya estoy cansado de correr. Creí que no te gustaban las espadas. No me gustan. Pero a veces las uso para mantener a los pesados a raya. Yo diría que los antiguos quieren batirse con los líderes del grupo. ¿Puedo sugerir que Sinbad y la chica luchen? Por mí de acuerdo. Meid. Les enseñaré a esos antiguos un truco nuevo. Esto no me gusta. Amigos, aseguraos de mantener a raya a los otros antiguos. No, no me gusta. ¡Vamos! ¡No! Estos tipos son muy buenos. Conocen los movimientos que vamos a hacer. Antes de hacerlos... ¡No! Parece luchar contra sí mismos. ¡No! 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 Hermanito, ¿te has hecho daño? O lo que es peor, ¿te has vuelto loco? ¡No! Maeve. ¡No! Es hora de que nos tomemos un respiro. ¡Nos matarán! ¡Fíenme por una vez! Pero, ¿por qué os paráis? ¡Casi los teníais! ¡Seguid! ¡Podéis hacerlo! ¡Sé que podéis! ¡Eh! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Apartadlo de mí! ¡Que alguien se lleve este pájaro! ¡Muchísimas gracias! ¡Lo habéis estropeado todo! ¿Coyote? ¿Teshu? ¿Conoces a ese fantoche? ¿A quién llamas fantoche, tontaina? Tiene distinto nombre según el país, pero... se le conoce como el tramposo. ¡Tontos! ¡Lo habéis estropeado todo! Es parte dios, parte mortal y todo problema. Soy tan bueno, tan inteligente y tan fuerte como cualquier dios. ¿Contra quiénes luchábamos? Contra nosotros mismos. Contra nuestra parte oscura. No acabo de entenderlo. ¿Cuál era el propósito de todo esto? No había ninguno. La única meta del tramposo es gastar bromas a los mortales. Le gusta verles retorcerse, ¿verdad? Y os hubierais retorcido de lo lindo. Si ese pájaro no me descubre. Dermot, te debo una. Creé esta isla para atrapar a la isla para atrapar a tontos como vosotros, pero no venía nadie. Llegasteis vosotros y después la hechicera. Creí que lo pasaría de maravilla haciéndoos pasar un mal rato. Y los antiguos nunca han existido. Pero vosotros temíais tanto lo que pudieran haceros que imaginasteis lo peor. Pensasteis en lo que más temíais y odiabais. Vuestras más secretas y oscuras pesadillas. Vuestro miedo era tan inmenso que hasta las brujas perdieron sus poderes, cada una el suyo. ¿Sabéis? Podíais haber utilizado vuestra magia. Seguíais conservándola. Pero ambas esta vez demasiado asustadas. Así que tenemos nuestros poderes, ¿eh? Y podemos usarlos cuando queramos. Y contra quien queramos. ¿Sí? Bueno, quien ríe el último ríe mejor, Maid. Romina. Ha llegado tu hora. Tú y yo. Magia negra contra magia blanca. Pero yo escogeré el momento y el lugar. Adiós, idiotas. Escuchad. Vámonos de aquí, sea lo que sea, es real. ¡Ah! ¡Tontos! Aún no puedo creer que todo haya sido un engaño. ¡Uf! Utilizó nuestra propia debilidad. Y casi nos mata. A veces la única manera de sobrevivir es enfrentarte a tus miedos y seguir adelante. ¿Te das cuenta de que he perdido la oportunidad de destruir a Romina? Habría podido hacerlo. Y entonces todo... Todo hubiera vuelto a su cauce. No creo que Romina estuviera de acuerdo con eso. No, no te rías de mí. No, no lo hago. Estoy muy preocupado por lo que ocurrirá cuando os encontréis. La próxima vez... estaré lista. No, no lo hago. No, no lo hago. Gracias por ver el video.